Mañana Sol 106.5 Bueno señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana Ahora vamos con Lenchi Vargas que tiene que sentirse muy apenado, muy triste Porque sé que Erasmo Vázquez era una persona muy cercana Incluso cuando conversamos con él en el Sol de la Mañana Pues lo hicimos por gestiones de Lenchi Que había hablado con Erasmo y entendía que debíamos escucharle Y él hizo una exposición sumamente interesante aquí Sobre los criterios que tenía Así es que nuestras condolencias Lenchi porque sé que te tocan Sí, gracias Julio, gracias y buenos días a ti y a todo nuestro equipo Y en medio de esta pena realmente nuestro cariño a todo nuestro pueblo de aquí y de allá Y efectivamente aunque ya teníamos la información de que la situación de nuestro querido Erasmo Vázquez Era irreversible Cuando nos llega la noticia ayer de que falleció pues sí, me impactó, me llegó Porque cuando yo conozco a Erasmo Vázquez desde que entré a la universidad Tenía referencia de él antes de entrar a la universidad como estudiante Y de hecho cuando yo llego a la universidad a la UAS desde Santiago Ese es una de las personas que me recibe junto con Sotero Vázquez Que también falleció a fin de año pasado Ambos por COVID Sotero era de Santiago, conocido mío desde la niñez Erasmo no Erasmo era de San Francisco de Macorís Aunque finalmente después de su graduación como médico Terminó siendo acogido en la provincia de La Vega Erasmo Vázquez es una persona de una tradición social, de vida, ética, moral, intachable Una persona realmente intachable Que además se dedicó a la docencia y a la investigación Estás considerado como uno de los científicos médicos dominicanos Uno de los padres de la medicina de la República Dominicana Fue ministro, como sabemos, secretario de Estado de Salud Pública Y anduvo por varios partidos, no muchos Especialmente en sus inicios como activista social y político Estuvo en el movimiento popular dominicano, MPD En los años 70, principios de los 70 O finales de los 60 Y luego pasa a las filas del PLD La fila del PLD salió y estuvo vinculado a una serie de movimientos sociales Y de grupos y tendencias ideológicas Marxistas, Leninistas Y posteriormente, muy recientemente Ingresó a la fuerza del pueblo Razón por la cual fue juramentado por el doctor Leonel Fernández En un evento que ocurrió hace apenas dos meses Erasmo Vázquez fue una de las figuras estudiantiles Asociadas en la OASA al movimiento renovador No de sus inicios, pero sí de su desarrollo Miembro del Consejo Universitario de la OASA durante muchos años Participó, fue miembro de la Unión de Estudiantes Revolucionarios Y posteriormente Fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero Asociado al movimiento popular dominicano Una vez se divide también el Frente Estudiantil Flavio Suero Él es de lo que asesora el surgimiento Del Frente Estudiantil de Liberación Aminabel Que me tocó a mí ser su primer secretario general Y en esas lides estuvimos diseñando la construcción De ese grupo estudiantil llamado Felabel Que finalmente se convirtió en el más grande De todos los grupos estudiantiles que la historia dominicana conoce Erasmo se convirtió también en una figura emblemática Icónica en La Vega Aunque como ya dije procedía de San Francisco De una familia muy luchadora en San Francisco Creo que La Vega La Vega ha de declararse en luto El pueblo dominicano Sé que también tiene un velo de dolor Respecto a este caso Pero La Vega debe declararse en luto Y ojalá que le hagan un homenaje de alguna manera En estos días y siempre A Erasmo Vázquez De igual manera la UAS La Universidad Autónoma de Santo Domingo Tiene en Erasmo Vázquez Uno de sus grandes forjadores Porque la UAS como Universidad Autónoma Tiene como Universidad Autónoma Que surge a principios de los años 60 Tiene sus protagonistas Esa UAS No la Universidad de Santo Domingo Sino la Autónoma de Santo Domingo Tiene sus protagonistas Y Erasmo Vázquez Es uno de sus grandes protagonistas No solo como estudiante Que destacó muchísimo Incluso miembro de su órgano de gobierno principal Sino también como profesional Un orgullo de la universidad Un orgullo de las aulas universitarias Un orgullo de la ciencia médica de República Dominicana A tal grado que fue jefe de la Organización Panamericana de la Salud Es una pena que se nos haya ido Con tanta energía que tenía Erasmo Vázquez En el día de ayer En este mes de abril Es una pena Me duele mucho Junto con el dolor que nos provoca también La muerte de todos No sabía Leche que la esposa del Torito Era hija de Erasmo Vázquez Ah, ni yo tampoco Leí ese dato ayer Pero no lo conocía No, no, pero yo tampoco Él tiene varios hijos Pero la verdad que también tuvimos muchos años Me dio desconectado Sí Debido a que yo estaba Me fui un tiempo afuera del país Varios años Y posteriormente Él en la Vega Yo acá Aunque sí teníamos un diálogo De hecho yo tuve un diálogo con él Una semana Diez días antes de morir Él me escribió No sé cómo Tardó en hacerlo Ok Pero me escribió Yo quise saber de él La situación Ahí fue que supe De verdad también De ese fenómeno que tú explicabas En el sentido de que Erasmo Erasmo también era un poquito testarudo Así es Y quiso desarrollar una disciplina propia De automedicación Y aparentemente Ahí hubo un exceso de confianza Y finalmente Por eso Por eso que lo sacan Incluso ya abajo En contra de su voluntad ¿No? Y se lo llevan a Santiago Es lo que supe Así es que Nuestra condolencia A la familia Que de hecho Yo me siento Ser parte de ella Y nuestra condolencia A todo el pueblo dominicano Aprovechando este caso Por los muertos Que cada día tenemos Con este tema de COVID Y nuestra condolencia Al mundo entero Por tanto dolor Que esta pandemia Está generando A la humanidad Y que esperamos Que se supere Lo más No sabemos Si lo más pronto posible Pero que logremos No superarla E imponernos Como ha ocurrido En el pasado Y A propósito De esta muerte En abril Martín Esposo Hoy es 23 No, hoy es 22 ¿Verdad? 22 de abril 22 de abril 22 de abril Mañana se cumple ¿Cuánto fueron? Un año más De la Poblada Más importante Que haya ocurrido En República Dominicana En toda su historia Que fue la Poblada De En contra De las políticas Impuesta Por el Fondo Monetario Internacional Durante el gobierno De Jorge Blanco Del partido Revolucionario Dominicano Entonces Me refiero Al año 1984 No se No conozco En mis lecturas Ni he escuchado De parte De otros analistas Que Un acontecimiento De esa magnitud Haya ocurrido En otro tiempo En República Dominicana Ni antes Del 84 Ni posterior Al 84 Tiene Varias vertientes Esto ¿No? Aparte del impacto Político Que significó El acontecimiento Político Que significó También Al mismo tiempo No se registra Una masacre Más grande Contra el pueblo Dominicano Por parte Del gobierno Dominicano Ante Protestas De la Sociedad Ante Protestas Civiles Estamos hablando De que en ese Evento Que se iniciara El 23 De abril Del 84 El gobierno Oficialmente Registró Unas 125 Personas Asesinadas Otros Los periodistas De entonces Hablaban de más De 200 E incluso Se llegó a decir Que 700 Lo cierto es Que los que vivimos En esa ocasión Los que teníamos Uso de razón En esa ocasión Sabemos Que hubo Una represión Salvaje A tal grado Que los militares De todo tipo Entre boinas verdes Y zapadores Fueron lanzados A las calles Y esos militares Tenían La autoridad De penetrar A las casas Y asesinar A la gente Que ellos entendían Estaban en protesta En la calle Asesinados En los patios Subían a los techos De las casas Y asesinaban gente Este evento Por supuesto Ocurrió Me refiero A esa Sublevación popular Ocurrió Dado que Por un lado Se Encarecieron Los productos De primera necesidad Por otro lado Había una Había una Inflación De más De un 700% Desempleo En abundancia El dólar Comenzó a flotar Y se puso carísimo En fin Todo esto Ocurrió Bajo La tutela De una Estrategia Definida Por el Fondo Monetario Internacional También siguiendo El modelo Neoliberal Pero una De las cosas Que más Indignó Al pueblo Dominicano Es que Estas medidas Estas últimas Medidas Impuestas Por el Fondo Monetario Internacional Se anunciaron Durante Semana Santa Es decir La gente Vio como Que hubo Una Encerrona Aprovechando Que la gente Estaba En asueto En fiesta Y al regresar El lunes Posterior Al domingo De resurrección Al domingo Santo Pues La gente Comenzó a protestar Y eso empezó En Capotillo Y después De Capotillo El 24 Era todo El país Y es ahí La importancia Política De ese acontecimiento Porque jamás Había ocurrido En tan corto Tiempo Al mismo Tiempo En todo El país Sin una Coordinación Real Dado que fue Un movimiento Espontáneo Una movilización Tan contundente De la población Dominicana Aquí no hubo Campo No hubo Campo Que no protestara Que no saliera a la calle A protestar En ese En esa ocasión De manera que En abril Aparte de la guerra Del año 1965 Que fue el acontecimiento Por todos los Todos los cientistas Sociales Definido como el acontecimiento Más importante Del siglo XX En República Dominicana Por su gran impacto En la historia Del país En abril También Ocurrió Este Tremendo evento Que fue un estímulo Posteriormente No recuerdo Si dos años Después Para otra Sublevación popular Otra poblada En Venezuela Que estaba gobernando Andrés Pérez Parecida Muy parecida A República Dominicana Aunque con menos Saldos En En términos de Muertes de ciudadanos De ese país Eso llevó Llevó Obligatoriamente Al Fondo Monetario A redefinir Su política Porque se creó Un problema De estabilidad En muchos gobiernos De América Latina Un problema De gobernanza Y por el otro lado Eso le costó Eso fue una marca Terrible Para El partido Revolucionario Dominicano Que entonces Cuando gana Salvador Jorge Blanco Era un partido Eso era que Cada familia Era PRDista O casi cada familia En este país El PRD Se convirtió En una cosa Inmensa Grande En esos años Finales de los 60 Y en los años 70 Pero con ese fenómeno De ese gobierno De Jorge Blanco Y especialmente A partir de abril Con Las imposiciones De esas políticas Económicas Y sociales Y la matanza Eso le costó Finalmente El prestigio Al PRD No solamente Al gobierno De Jorge Blanco Que dos años Más tarde El PRD Pierde las elecciones Dos años Más tarde Surge Le dio vigencia Ese desastre De gobierno A Joaquín Balaguer Que se suponía Anulado Políticamente República Dominicana Y volvió Y volvió A ganar En el 86 A eso se sumaron Una serie De conflictos Internos También dentro Del propio PRD Otro Otro fenómeno Que afectó Mucho Fue la imagen De Peña Gómez Porque no sé Si tú recuerdas Julio Que el gobierno Tuvo que usar A Peña Gómez Así es Tuvo que usarlo Y ponerlo a hablar Públicamente En discursos Porque no tenía El gobierno Ni el presidente Incidencia real En la población Perdió autoridad Perdió el control Del país Y tuvo Peña Gómez Penosamente Que jugar ese rol De apagafuego Pero lo más grave Fue que Avaló Lo que hizo El gobierno Y avaló Lo que hicieron Las fuerzas armadas Y la policía En ese entonces Eso fue Una mancha Una mancha En La vida política De Peña Gómez Y para mí Creo que esos Acontecimientos Finalmente Marcaron La ruta Del PRD Al grado De lo que es hoy Prácticamente Un partido Anulado Nuestro Nuestro honor A este pueblo A este Heroico pueblo Dominicano Este pueblo digno Que Ha sabido Responder Con la gallardía De vida En los momentos En que la historia Le ha convocado Te falta Ondatico Ahí leen Ajá ¿Cuál? Con Jorge Blanco Se inicia Con esa Esa Manifestación Tan violenta Tan costosa En materia de vidas Dominicana Se inicia La modernización De las estructuras Fiscales Dominicana Se crea La figura Del ITEVIS Se crean Los impuestos Indirectos La tutela Y la receta Del Fondo Monetario No todas El límite No Se aprobó Y todavía Creo que hay Muchas de ellas Vigentes Claro Por eso te digo Que a partir De ahí De ese Acontecimiento Tan costoso En materia de vidas Humanas Empieza a modernizarse La estructura Económica Dominicana Que se consolida Con la reforma Del consenso De Washington En 1990 Que impulsó La economía La fundación Economía Desarrollo Aquí Bien Y finalmente Bueno Aparte de este Reconocimiento A nuestro pueblo Y por supuesto Recordar Reivindicar No reivindicar Pero recordar El dolor Que esto significó Y nuestra solidaridad Con las familias Cuyos miembros Fueron asesinados Pues Quiero Finalmente Julio Referirme A La A algo Que ya tú hablaste En el sentido De la De la asunción Por parte De República Dominicana De la Secretaría General Protemper Que es Protemper Justamente Significa Momentánea Provisional Durante un tiempo Asociada A la cumbre Iberoamericana Eso implica Que en nuestro país En el año 2022 A finales Tendremos La 28 Ava versión De la cumbre De De Presidentes Y jefes De gobiernos En República Dominicana Eso Precisamente Ayer lo Mencionábamos Invitando al Presidente De la República A jugar Un rol Más dinámico Me refiero Como país En medio De esta crisis Mundial Apelando A un llamado Que hiciera El mismo Expresidente Leónel Fernández Para que Se buscaran Soluciones Globales A problemas A crisis Globales Y que República Dominicana Podía jugar Un rol Más decisivo Más estelar En este proceso Bueno Ayer Tuvimos Conseguimos Esa oportunidad Al ser Declarado República Dominicana Y especialmente El Presidente De la República Como Secretario General De 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 esta Cumbre En proceso Hacia El año 2022 Tenemos una Magnífica Oportunidad Para entonces Jugar roles De De liderazgo Porque República Dominicana No es la gran Ausente Ni la gran Fantasma En términos De De la arena Del escenario Internacional Así que Juguémosnosla No solamente Llevemos adelante Las acciones Protocolares Que implica La organización De 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 estas Cumbres Sino que También tomemos Iniciativas De avanzada Iniciativas Progresistas Hagamos Habamos Eventos Regionales Locales Eventos Que vayan Más allá De los linderos De No solo De República Dominicana Sino también Del Caribe Es necesario Que nosotros Trabajemos En ese sentido Y es halagador Oír al presidente De la república Decir que Es necesario Que se consolide La cooperación Multilateral Y la cooperación Bilateral Pero es necesario También Señor presidente Que tomemos Iniciativas Claras Propias En ese sentido Incluso En el día De ayer Y tengo Que mencionarlo El doctor Leonel Fernández Sugirió Que República Dominicana Se sumara Y eso Es de las Iniciativas Que podemos Tomar ahora Que estamos Lidereando Esa cumbre Iberoamericana Que se sumara A la India Y a Sudáfrica Que son países Que han pedido Que se anule Las políticas Excluyentes Asociadas A A A A A la producción De las vacunas ¿No? A la producción De las vacunas Contra el COVID Ha pedido Que se sume Al reclamo De estos países Que piden Que no se Ejercite Las normativas Asociadas a la patente Y que se permita A todos los A todos los países Del mundo Que tengan Posibilidades Tecnológicas De fabricar Las vacunas Lo hagan Lo hagan Porque hasta ahora Hay una actitud De una conducta Monopólica Parte de los países Más ricos Del mundo Acaparando La producción De las vacunas Entonces en este caso Tenemos una magnífica Oportunidad Señor presidente Vamos a sumarnos A Sudáfrica Vamos a sumarnos A la India Reclamando Que efectivamente Como ya fue visto Por Naciones Unidas El tema De las De las vacunas Sea Un asunto De políticas públicas Un asunto De bien público Global